y me encantaba con la escopeta eso es bien, eso es bien Por favor, no puedo morir que mierda voy a morir uu 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿El otro también está bien? Te amo, te amo Ajo 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 Manco Fucking manco Que fucking manco Que fucking manco Que fucking manco Que fucking manco Es impresionante que si hubiera tenido una medida larga No lo matas Si Claro A ver si este ultimamente como se usa Usar la holografica Me gusta Que esa es la holografica